La Thais como que me habló, oye, podríamos hacer un podcast, de eso funciona, son entretenidos, aparte que nosotros no nos ayudan bien y tal, bueno. Y yo le dije, ya pagámosle. Pero ustedes como que dan boleta o factura. No, no son factura. ¿Pero qué? ¿Factura? Sí. ¿Pero tienen contrato o no tienen contrato? Tanto. Tenemos contrato millonario. Millonario. Pero yo tenía que ofrecer un contrato, amiga Jade. ¿Cómo es eso? Las Guachas te obligan a Jade a invitarnos a su videopodcast con la Thais. ¿Qué te parece, amigo? Oye, miren, esto me parece conocido, dijo la Werdy. Entonces, Las Guachas obligan con H y B corta a la Jade con J a invitarnos al videopodcast con Melarga con la Thais. Con Teddy, dijo la weona. ¿Esto es como un contrato? Es como un contrato. Un contrato de las Guachas. Me parece conocida salir con la weona. Pero sí. Obvio, con weona, ¿cómo no? Mi firma es... Ay, con harta peca. Con harta peca. Para que se vea más bonito, dijo la weona. Hola, hola. Hola, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de Las Guachas en la cuarta temporada. Y bueno, seguimos, pero con artistas de alta calidad, amigo. Venimos de más en más. Y esta vez no es la excepción porque tenemos a una winner. Podemos decir con claridad y certeza, tenemos una winner aquí sentada en medio de nosotros, amigo. Sí, no solamente eso, sino que ha estado en el programa de televisión. Ha estado también en distintos pubes y discotes de todo Chile. Porque sí ha recorrido todo Chile. Y bueno, y ustedes ya la están viendo, ya la reconocen. Tenemos aquí a la señorita... ¡Jáven Navarra! ¿Cómo está, Jáven? Oye, eres maravilloso, estupendo dios a todo regio. Oye, de verdad, gracias por la presentación. Todo maravilloso. Mira, me falta recorrer todo Chile. ¿Sí? ¿Qué te falta? Yo creo que los pueblos de entremedios. Como esos pueblecitos que están como bien escondidos. Como que eso me falta. Pero las capitales ya están ya reconocidas. Tal cual. Me gustaría así conocer Punta Arena. Punta Arena no hay caído. No, no hay Punta Arena que falta. Pero me gustaría ir en invierno. A mí también me falta Punta Arena. Punta con arena. Me voy a tener que dejar más las pestañas porque si quiere recorrer bien tomo mija. Yo creo que tendría que ponerme esas cosas, pero no más clavos. Pestañas, pero más clavos. Tú sabes que las voy a skin it, pero no se salga. Bueno, Jáven es de Antofagasta. ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Investigamos mal? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío, me atoré! ¿De dónde eres, Jade? No, yo soy de Santiago. ¿Por qué no eres santiago? 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 La encontré súper azúbica la cola. Y digo, como de Antofagasta. Si yo no vengo de Antofagasta, pues no encuentro feo de Antofagasta. Bueno, encima le es medio feo de Antofagasta. Pero, oye, que ya vienes, como de Antofagasta. ¿En dónde salió que yo venía de Antofagasta? Eso es lo que yo quiero saber. ¿En dónde aparece eso? Yo creo que justo le cortaron el internet a la huevona. Puta la matea, huevón. Se me cayó. ¿What? ¿A Antofagasta? Estuve allí más encima. Ni siquiera estuve. Estuve en una discoteca. Que estaba alejada de Antofagasta. ¡No eres ser a ti! Y después tuve que ir a comprar pan al centro de Antofagasta pa' ir a su... O sea, yo no he equivocado en cosas, pero... Firme un avión y devolverme a Santiago. Pero yo... Tan capricorniana anota todo como su madre. Y da y anota que la Javi de Antofagasta. ¿De Antofagasta? No. Sí, igual tengo cara como de vivir. ¿Dónde la viste, huevona? Más en Concepción, dijo la huevona. No, quizá a lo mejor viste otra jade, dijo la huevona. No, creo. Porque mira, ¿sabes qué? Yo voy a poner la mano al fuego por mi amigo. Él hace... La investigación periodística la hace él. Pero él ya falló. Mi amigo es Super Mateo. El Super Mateo es el Mateo de aquí. Él hace toda la investigación y todo. Pero a mí, ¿qué te pasó? A lo mejor la siena, Antofagasta, y nunca me di cuenta. No, soy de Santiago de Chica. De la comuna de San Joaquín, ahí vivo. Ah, mira. Y de Chica y nunca me he cambiado. ¿En serio? Siempre he vivido ahí en San Joaquín. Siempre he vivido ahí mismo con mi family, mi madre. ¿Cerca de la Muni? ¡Ah, Dios mío! No, para el otro lado de la Muni. La Muni está en Santa Rosa. Claro. Y yo vivo en departamental con Vicuña. Vicuña, perfecto, perfecto. O sea, cerca, pero no hay... Porque en la esquina hay una botellería. ¿O sea, eres San Joaquinina? Sí, Metro Pedrero, dijo la huevona. Ah, mira, está bien, está bien. Oye, por ejemplo, a Jader la conocí con los backstage de Amigas y Rivales. Ahí vivo. Sí, en la evolución, digas tú. Ese fue mi primer reality, en Amigas y Rivales, la evolución. Ahí estuve el primer Amigas y Rivales que tuve en el cuerpo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué te pareció? Mira, yo primero pensé... Yo dije, igual, vamos, y toda la cuestión, Regio, va a ser un sueño. Pero de verdad que es súper estresante. Es súper estresante estar en un Amigas y Rivales porque tení... Es como que se te suman otros cargos en la espalda, como por ejemplo la opinión pública, la competencia en sí, las compañeras, los genios de distintas transformistas. O sea, el formato también es como que te da para pelear con las hueonas también. Entonces, igual es como complicado. No, nunca busqué cómo pelear con alguien. Yo creo que las cosas se dieron solas. Aunque igual, de repente, igual me puse como media pelea ahora después los otros reality. Pero yo creo que fue por una cosa de que ya sabía lo que vais, ¿cachai? Ya sabís lo que tenéis que hacer porque al final si no peleáis, siento que es como... Como que no te respetan después. Entonces siento que si peleáis, como que las hueonas dicen, ya, hay que respetar a las buenas porque las buenas es peleadoras. De hecho, cuando ya estaba el último, porque yo duré el reality completo, no me fui nunca. Con repechaje y todo. Claro, con repechaje estuve, pero la maricona del principio hasta el final. Y ya después como que llegaba por llorar a mi casa. ¿En serio? ¿Era como una carga para ti en un principio? Claro, porque tenéis que... Está tan... El tema de hacer brillar tu personaje, el hacer las cosas bien, el también recibir la opinión pública. Porque la gente te ama, pero así como de un rato para otro también te pueden odiar. Se puede olvidarse de ti, que es peor. Eso es lo peor todavía, que se olviden. Pero igual a mí no me gusta, por ejemplo, que me odien. Me carga, como no, no, me da otra carga encima. Porque tú eres como bonachona. Eso hay que decirlo. Eres como bonachona. Te hemos visto en los videos y eres como súper simpática, amena, poco peleonera. O sea, igual. Tú eres como... Igual sí, igual tienes tu momento. Igual tienes tu momento. Sí, tengo... Pero tú eres como bravucona, ¿o no? No, mira, lo que me carga es la injusticia. Ya. Ya ahí cuando ya como que veo cosas injustas, como que ya ahí voy a pelear y ya ahí le doy, le doy, le doy. Oye, pero cuando llegaste a este primer reality de la evolución, ¿te planteaste de alguna forma en base a lo que habías visto antes? ¿O formaste el rol del personaje mientras ibas avanzando en la competencia? Sí, eso es lo que hice. No me fijé mucho en los personajes anteriores a otros reality. Como que pensé en hacer lo mío, en buscar un personaje mío. Autenticidad. Claro, pero eso se fue, claro, formando en el camino. Con ayuda de personas, sí, por ejemplo, del canal Ferándula Game que me ayudó bastante. La Janine Day también. El mismo Alvarito, la Morín. Todos fueron harto... Harta ayuda. Harto apoyo. Sí, ¿por qué? Porque una... La chela, dijo la buena. Al menos lo que más me fijaba que si pudiese como diferenciarte de las demás, artista, como que lo tuyo era bien la caracterización. Ya. Como que... Algunos como que personifican un artista pop, pero como que lo tuyo siempre era como más lo histrónico, la versatilidad, salir un poco del común de lo que se mostraba en el escenario. De hecho, también te... Te mostrabas con personajes más masculinos dentro de lo que son las temáticas que se daban semana a semana. Lo que pasa es que siempre me ha gustado este tema del poder lograr un personaje, lograr caracterizaciones. Siempre me fijé bastante en ese hueveo. Me encanta el maquillaje. Entonces empecé como a meterme harto en el maquillaje, en personificar, en cómo engordar una cara, cómo adelgazar una cara. Solo con maquillaje, sin prótesis, cómo afinar nariz, cómo agrandar ojos. Y acá ya hay algún arreglo, ¿no? ¿Podemos hacer algo en esta carita? Pero claro, obvio, sí. Yo creo que todo el mundo puede hacerlo mientras se eduquen en hacerlo. O sea, tú apuestas por la versatilidad. Claro. Eres versátil. Claro, digo lo malo. Yo... No sé, yo creo que puedo ser versátil, pero yo creo que tengo mi lado más natural. Más de pasto. Yo también soy versátil. Sí, yo apuesto por eso. Me gusta más el drag que te permite hacer más cosas que solamente limitarte a una. Oye, y lo bueno de la JADE es que más allá de entrar a Amigos y Rivales, ganó una Amigos y Rivales, ¿po? ¿No ganó, po? ¿Es verdad? Y me costó la vida entera. Te costó la vida, me subo sus huesos. En la versión, el talento no se mide con un like. Tal cual. Que se fue justo antes de la pandemia. Sí. ¿Cierto? O sea, tú eres una ganadora. Después de ti no hubo otra ganadora hasta un buen tiempo porque estuvimos con pandemia. Hasta que volvemos, sí. Ahí ganó la Paris. Ahí ganó la Paris. O sea, tú coronaste a la Paris. Claro. Ahí le entregué la corona a mi guaguita hermosa. Que también estuvo acá en las guachas. Que también estuvo acá con las guachas. Sí, mi cosita, mi conchita preciosa que la amo tanto. Con amor, la Paris. La Paris merecía totalmente el triunfo. Totalmente. ¿Y tú lo merecías? Sí, sí lo merecía. Me saqué la cresta. Me saqué la mierda tratando de ganar ese reality. Recibí mucho consejo. Recibí mucho odio. Recibí mucho de todo. Yo creo que... Pero siempre me quedo con las cosas buenas, no con las cosas malas. Muy bien. Muy bien. Oye, pero cuando tú estuviste en el reality, ¿cómo fue el proceso para llegar a ganarlo? Tú dices que estuviste también todo el tiempo en el reality. Sí. ¿Cuál fue tu mayor competencia, tu mayor ventaja y tu mayor desventaja? Tu némesis. Tu contrincante que la veía ahí como que... Ni mayor. Quería ir por echar la tristeza. Sí. ¿Para quién era tu mayor competidora? Hablando de competencia artística. Competencia artística, estamos diciendo, ¿ah? Mira, ¿sabéis lo bueno que también...? La gente va a decir, no, hay la jade. No. Pero siempre me ha gustado que si llego a una final, y si quiero ganar, va a ser con la difícil. No me gusta ganar con la fácil porque de repente decís, ah, ya, pero... Se la llevo fácil. Claro, me la llevo fácil. No, no. Yo creo que en ese reality, mis mayores competencias fue la Kendra Campbell, que es un gran amigo en lo personal, y en la final, la Mayra. Ah, la Mayra. La Mayra llevaba, pero todo un cuento armado, la Mayra aparte que es muy inteligente para poder competir, ella ve la debilidad de la otra weona y la busca y la busca hasta que la encuentre. La Mayra iba a ganar. Sí, ella como 100% segura que la Mayra iba a ganar. De hecho, hubiese sido súper complicado si la Mayra pasaba y no la Zulian. Cache, yo creo que ahí la competencia hubiese sido, pero terrible. Bueno, y también estás en la última versión de Amiga de Rivales. Sí. En la que, en tu nombre, ¿cuánto factura? ¿Cuánto factura? ¿Cuánto factura tu nombre? ¿Cuánto factura? ¿Y tu nombre? ¿Cuánto factura? ¿Cuánto factura? Mira, yo creo que estamos rondeando los 60 millones de pesos. Sí. ¿Boleta factura? Yo creo que con boleta. Con boleta, boleta. Oye, ¿sabés qué? Ese reality está súper, súper complicado. ¿Ya? Demasiado complicado. Hay mucho rostro nuevo, bueno. Hay mucho rostro nuevo también por ahí. Y las viejas también volvieron bastante buenas. Yo creo que las pandemias les hizo súper bien. La Sabrina, pero cada vez se ve... Sí. La Sabrina cada vez se ve más espectacular. La Lía, la Mayra y la Juliette. La Juliette. La Juliette, encuentro que la Juliette... Yo creo que fue como un renacer de la Juliette. Oye, yo quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. A la competencia. Es cierto de ese mito que aquí tuvimos aquí al Big Boss sentadito. Ya. Aquí a Marco Antonio. Que nos comentó algo así que como que la soltó medio mito, medio verdad. No sabemos. Es cierto que las fuertes o las consagradas hacen como una especie de, no sé, de confabulación para echar primero a las débiles. Mira, yo nunca he estado como metido en eso. En como confabulaciones con las viejas. No, como que no lo he hecho. Yo con ellas no. No, en realidad no. ¿No? No, yo creo que ese hueveo es sedá. Sedá solo. Yo creo que hay cabras que se ven muy potentes, pero en la competencia ya empezamos a guatear. Porque yo siento que tienen una visión muy nueva, pero el público no la recepciona de buena manera. Les falta como cancha, ¿no? Claro, porque yo siempre veo que en los comentarios hablan de que demos el espacio a los rostros nuevos y toda la cuestión. Pero lamentablemente esos rostros nuevos de repente no saben jugar bien el papel en el reality. ¿Cachai? Porque están pendientes de otras cosas. Ya. Oye, ¿y tu experiencia en talento chileno? Oye, sí, porque tuvimos en la tele también. Como fuente de feria. Mira, esa hueva. Siempre he dicho que la pantalla más grande que tuve fuera a mis rivales, no a la tele. Ah, mira tú. Qué curioso. No. ¿Sabes por qué? Porque considero que como que te arman un cuento que a mí en lo personal no me agrada mucho. Me pautearon más que la mía. ¿En serio? Me pautearon mucho que no podían dar ciertas cosas. No dejes de ser tele. Claro. Claro. Sí, volvería, pero siempre y cuando hablen de mi vida real como es. No victimizando. Ay, se me entró algo al ojo y al malo más encima. No victimizándome. Y encuentro que es lo peor para un gay es que lo pongan en la tele sobrepesando más su vida triste que su talento. Y lo otro está trabajando. Yo me levantaba a las 7 de la mañana para estar 8 y media en el canal con el ensayo del libretista. Cachai que te arreglan cosas. O sea, imagínate que cuando estuve en la segunda parte del cuestión me cambiaron la rutina. Yo salía un cuarto para las 11 y me cambiaron la rutina a las 10 de la noche. Me sacaron una parte súper extensa y tuve que volver a ensayar el libreto. ¿Y qué parte te sacaron así como temática en general? Yo iba a trabajar a Valparaíso. Trabajé antes en un local ahí en Bellas Artes y yo no iba manejando porque yo iba de mujer y no puedo manejar de mujer porque con los tacos, con las pestañas, todo un hueveo. Y tuvimos el accidente, un auto, había un auto de color blanco, parado en la pista rápida. Eso es lo más peligroso en el autopista. No es estacionamiento, nada. Es lo más peligroso que hay. Es lento en una autopista, tiene la paliza. La cuestión es que adelante, más adelante, estaban achicando la pista. Entonces el huevón de adelante, el que iba primero, porque fueron tres autos, el que iba primero fue el que frenó de golpe, el de atrás obviamente también frenó de golpe. Y por rebote caíste tú. Y por rebote caí yo, pero el huevo no tenía luz de estacionamiento ninguna hueva. Lo que pasa es que yo creo que fue porque yo no choqué, yo creo que no le perdí el miedo a manejar. Yo me siento seguro manejando yo porque yo sé que manejo bien. Soy súper respetuoso. O sea, no, con esto no digo que mi pareja maneja mal, no. Pero yo siento que yo manejo súper bien, entonces yo me siento seguro conmigo mismo manejando. Porque él estuvo en un sub, yo creo que tiene que haber estado, no sé, por dos minutos, un minuto parado, pero sin luces. ¿Alcanzas a recordar el último momento antes del golpe? Bueno, hay como un vacío que ocurre después del choque. No, porque yo iba como durmiendo, caché, entonces yo desperté con el choque. Inconsciente. Ya. Pero fue, nosotros vimos incluso en las redes sociales algunos posts y mucho reposteo de las historias que tú hiciste en Instagram sobre todo y también que se hicieron actividades a beneficio. Sí. ¿Tú qué puedes decir acerca de este tipo de actividades que ayudan a la gente que pasa por estos malos momentos, sobre todo cuando son del ambiente artístico? Y lamentablemente todavía no existe una legislación, ¿no? Como de seguridad para la gente de este medio. Lo que pasa es que también yo le echo un poquito la culpa a nosotros mismos, a nosotros mismos de no tener esa seguridad tampoco, porque por ejemplo, se ha hablado mucho de los... del comité, ¿cómo se llaman comité? ¿Cómo se llaman? Ah, esta hueá que está en los trabajos, po. El sindicato. El sindicato de transformistas, pero al final ninguna hemos hecho eso, ¿cachai? Entonces como que esa seguridad tampoco está de parte... en parte culpa de nosotros, ¿cachai? Aparte que es súper complicado de repente ir a trabajar a un local y que te descuenten a ti mismo de lo que tú podés cobrar. Entonces ya tendría que cobrar más, pero el problema es que cuando cobráis más, hay hueones que no quieren pagar más. No quieren pagarte más, claro. Claro, entonces igual es como complicado ese tema de la seguridad de nosotros mismos. Nosotros la buscamos también que no estemos más seguros nosotros. Porque aparte también están las que sí cobran su plata, sí respetan su trabajo, pero así también están las que aprovechan esa alza de precios para ellas bajarse y tener más pega. Ya, pero igual tuviste apoyo de tus pares. Tuve mucho apoyo de mis pares, gracias a Dios. Tuve mucho apoyo de los locales. Bueno, que en realidad el Fausto fue el que me apoyó mucho, 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 mucho. Pero ahora estás bien. Sí, ahora ya estoy operada, de hecho. Tengo teta. ¡Oh, no, no, no! Se puso una más grande. Claro, me puse esta más grande. Y te pusiste atraso, ¿no? No, no alcancé. Quise, pero no me alcanzaba la plata de con los huevos. Para aprovechar un poco, digo, en la testicia y todo, no subía mal. Claro, pero me hubiesen tenido que poner titanio en los cachetes. Entonces hubiese quedado con los cachetes muy duros. Oye, ¿y cómo quedó tu pareja? ¿Ibas con tu pareja? Sí, iba con mi pareja y un amigo. Ya, ¿y cómo? ¿Quedaron bien? Lo que pasa es que ellos quedaron menos dañados porque ellos iban despiertos. Entonces yo, al ir durmiendo, mi golpe fue más fuerte. Oye, ¿ibas en el asiento de Lady Di o en el otro? En el copilón. En el copilón. Oye, cuando vas manejando con tu pareja, tienes un manito muerto, ¿no? Depende. Sí. Depende porque de repente me empiezo a quedar y dormía yo. Entonces yo me subo a un auto y de repente me da sueño. Entonces yo, como la hueva no está atrás. Pero uno es típico que va en el auto y empecé como a huevar con la mano afuera. Cuando estáis en velocidad o de repente me da la manito con la pareja en este caso. Yo sé que mi amiga, si ella fuera transformada y tuviera peluca, ella va en el asiento de copiloto y tiraría de la peluca para afuera para que le huele el viento. Claro, pero tendría que clavarte la peluca. Me acordé de una situación que ocurrió con la guacha. Siempre tengo la costumbre de que cuando estoy con alguien al lado, y siempre, por lo general, mi pareja, yo coloco la mano para que él coloque la pierna sobre mi mano. ¿Cómo para firmarte? No, no, no. Como para sentir la pierna de con quien voy al lado. Y una vez nos subimos al Uber con la guacha, y yo puse la mano y me quedo mirando. Y le dije, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le dije, oye, pero no, ¿qué es eso? Ustedes son amigos. Somos amigos íntimos de la vida. Ah, yo pensé que eran parejas estos cabros. Ah, yo pensé que eran parejas estos cabros. Ya, pero está corta la puija. Yo quedé negro y dije, ¿cómo son amigas? ¿Qué chucha son? Yo pensé que eran parejas estos cabros. Yo pensé que de hecho vivían, dormían en la misma pieza, y el cabro que tienen acá grabando, el trío, dije yo. Ay, que dura la gente. Dura la gente. Entonces dije, ¿cómo puede ser tanto? Yo pensé que se amaban. Yo creo que es un morbo que tiene la gente, que no puede haber dos personas grandes en una pantalla sin que se coman o sean parejas. Que era una relación estable, que estaban a punto de casarse, no sé. Si lo hiciéramos ya sería lesbianismo. Hasta que me entero que son amigos y dije, no. No, 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 no. Alex es como mi hermana. Es como mi hermana grande. Regi igual, porque cuando ya la he escuchado hablar, yo dije ya que van a ser dos princesas en el mismo castillo. ¿Somos amigas? ¿Público? ¿Hasta cuándo? No somos parejas. Ya, basta. Ya, yo pensé que era pareja. Esta está comprometida, tiene su marido. ¿Ya dónde está tu marido? Está en Temuco. Chuta la wea. Voy a tener que sacar una aceitona, pero vamos a pasar este chavo amargo, dijo la wea. Oye, esta entrevista está súper entretenida, se ha pasado el tiempo volando, amigo. Vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a volver con la historia de Jaime Barak. Fausto, amigas y rivales, talento chileno y muchísimas cosas más que tiene para contarnos aquí. No se vayan. No se vayan. Amigo, mira lo que nos trajo nuestro oficiador, tazones y copas. Al fin, una tabla decente en este programa, amigo. Oye, pero ¿qué contiene esta tabla? Mira, esta tabla se llama la tabla Silver y contiene frutos secos, selección de quesos, salame, prosciutto, frutas ácidas de la estación, pasta de hummus y pesto. Esto es como para, digamos, unas 3 o 4 personas, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es como para 3 o 4 personas, pero no es la única tabla que tienen. También está la tabla Mar y Tierra, Villarrica, Chiloé y Atacar. Y también tienen tablitas para Petit Wedding. Petit Wedding. Sí, mira, para cuando tú te cases e invites 500 personas. Mucho Petit Wedding. Mucho Petit Wedding. Oye, está exquisito. Oye, y recuerda enseguida Tazones y Copas en sus redes sociales. Mira, voy a agarrar una crackle. Ya agarré, ya agarré el palito al tiro. Voy a agarrar una crackle. Bueno, agradecemos infinitamente a nuestros patrocinadores por estar aquí en Las Guachas en esta cuarta temporada y esperemos que se mantengan para la quinta, amigo. Pero con más platida de tu hermano. Ahí vamos subiendo los precios también, sí. Vamos a ver si se pudiera aplicando tarifas. Claro. Seguro de la calle al podcast. Oye, Javi, ¿tú tarifas o no? Yo tarifo. Tarifea, tarifera también. Sí, no, hay que tarifear porque si no, no, no. Oye, pero no se rinde. Pero te costó al principio establecer el monto para tus shows porque más allá también de lo que fue, digamos, los escenarios también, tú haces mucho de stand-up en lo que son los bares y también las discotecas. Claro. Creo que cuesta al principio saber cuánto es lo que podéis cobrar, cuánto no podéis cobrar, cuánto ya te fuiste al chancho o cuánto también te fuiste al chancho para abajo. Porque siempre tenéis que estar en contacto, tratar de nivelarte con el precio de tus compañeros de trabajo para no cagarles la pega a la huevona también. Sí, no, claro. Porque hay cuadernas que no me dan ni en cuenta, pero son más baratas que la cresta y trabajan todas las semanas. Oye, pero ¿el stand-up te resultó difícil o cómo fue ese...? O fue orgánico, fue como natural de comunicarte con la gente y hacerlo reír. Porque cuesta ser reír hoy día, ¿no? Hoy, demasiado. Yo partí en el tiempo donde podía ir reír de todo. ¿Y partiste bonito? Y aún así ya era... No, horrenda la maricona, pero no sabía maquillarme, no sabía hacer nape y nada, no sabía nada. Y yo partí en él haciendo stand-up, 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 en el Farinelli. Ah, Farinelli. En el Farinelli espectáculo se llamaba, ¿no? Se llamaba Farinelli diva. Yo partí con la otra administración, con el otro dueño. Y hacer reír durante 30 minutos a una persona de verdad que era súper complicado. En ese tiempo ya era complicado, imagínate hoy día. Cuando Farinelli se llenaba de verdad. Había muchísima gente. Harta gente iba en el Farinelli, sí, en ese tiempo. Pero igual empezó a bajar el público después. Ya era complicado en ese tiempo, imagínate hoy en día. Es más complicado todavía porque hoy día la gente igual está más quisquillosa en de qué te puedes reír y de qué no te puedes reír. Claro, que no sigamos avanzando con el no me puedo reír de esto porque si no vamos a quedar sin humor en la vida. Claro. Porque igual yo creo que reírse de las cosas cotidianas, de las cosas que sirven, de repente cosas que uno se reía de repente y yo creo que igual reírse de la mariconcita fuerte de repente es que igual es bueno mientras no pases a llevar. A ser ofensivo. Claro. Claro, porque uno de los recursos que más se ocupa es reírse de uno mismo. Porque es lo más que no involucra a nadie. Y son experiencias propias, pero en algún momento hay personas que te dan como el ganchito, como el incentivo para poder reírnos con ella. Te la ponen en bandeja también. La ponen en bandeja. Lo que pasa es que igual es súper cuático. Porque yo podría decir lo mismo, por ejemplo, si yo me estoy riendo de mi defecto y estoy haciendo que tú te rías de mi defecto, al fin y al cabo igual te estás riendo de mí. Claro. ¿Cachai? Pero cuando lo hago con otra persona, molesta. Pero cuando me río yo de mi defecto, no molesta. ¿Cachai? Entonces igual es que yo creo que están sobrepasando el límite del que me puedo reír de esto y de que no me puedo reír de esto. Sí, pero aquí vamos a llegar en el futuro, Juan. ¿A nada? De nada, pero no vamos a terminar riendo de nada. Yo creo que va a ser como... Va a ser como puras hueonas amargas. Y la que es más amarga es la que gana. No, de repente yo creo que igual hay que mantener el sentido del humor mientras no ofendas. Está bien. Obvio, está bien. Pero mantener el humor igual. Igual hay que mantenerlo. El poder reírnos de cosas que igual te dan risas y al final igual con la amiga te reís de la hueona. Así, ¿para qué estamos con hueá? Pero de repente siento que hay colas muy chaquetenas. Sí, es verdad. Oye, pero Javi, lo bueno es que desde el stand-up en el cual estás con público, diste un paso para lo que es la gran tendencia que estamos en estos momentos, de pasar al podcast. ¿Cómo fue esa experiencia de asociarte con Thais? Que una guaguita te manda un besito a Thais. Un beso para Thais, Thais. Oye, a todo esto, antes de terminar con eso, es como un consejo para la gente. Yo creo que si tú vas a ver un stand-up, un café con ser, y vas con la disposición de hazme reír, yo creo que no te vas a reír jamás en la puta vida. Cuando uno va a ver un café con ser, vas a ver un stand-up, también tenés que ir con la disposición de pasarlo bien, porque de verdad que hay gente que van, se sientan en la mesa adelante, y los hueones no se rienden. Amargosa. O es lo mismo, cuando vaya a ver un hombre y te vaya a hacer el lavabo, y con una predisposición a tener sexo, acá es lo mismo. Si tú vas a un café con ser o a un stand-up, uno va a un momento relajado. Ah, entrégate, entrégate al placer que te da. A entretenerte, weón, la loca. Las amargas que se queden en su casa. Usted vaya a reírse, pasan los restos. Ya. Oye, esto de Jamás, Jamás Serás, con nuestra queridísima guaguita, Thais Eva. Que estuvo acá, también en las guachas, que... Los palabrios. Los palabrios. Sí, porque, ¿sabes qué jade? Hay algo que te queremos decir. Ustedes jamás, jamás, serán, las guachas. Ya lo sabes. No, 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 no. Oye, vengan. Me encantaron. No, yo creo que cada uno tiene como su público. Y qué bueno que existan segmentos distintos, públicos distintos, porque así no va a ser lo mismo cada vez que tú cambias de canal o cambias como de programa. Es como siempre, es lo mismo, es lo mismo, maricones, están hablando de lo mismo. Y qué bueno que... Que exista diversidad. Exacto. Que exista diversidad. Súper importante que exista. Porque de verdad que, de repente ya era como lo mismo, ver a la botota, el amigo y rival, era como siempre lo mismo. Ahora ya es como de diverso poder ver distintas caras en cada espacio. Oye, ¿y por qué la Thais y no otra? Porque la Thais, bueno, nos hicimos súper cercano hace un tiempo atrás. La Thais tiene una energía muy bacana. Sí. La Thais es muy blanquita de alma, es muy... Espontánea. Espontánea. Es regia. Es guapísima. Guapísima. Y lo que me gusta de ella es que somos totalmente distintas. ¿Cachai? Se complementan bastante bien. Muy distintas. Y yo creo que ahí es donde nos complementamos bien, porque somos distintas. Si fuéramos iguales, yo encuentro que no sería bueno el programa. Oye, a ver, hagamos un pequeño pimponeo. Por ejemplo, ¿quién es la más ordenada? En la... La Thais. La Thais. Es muy ordenada, es de... Este vaso tiene que estar ahí y ahí se va a quedar. Si tú lo mueves, se está desordenado. ahí va que vaya. Yo creo que... Esto es el que se... Que se me olvidan los nombres. Eduardo es que Alexi y Alexi. Ya, Eduardo yo creo que sería la Thais porque se le olvidó que yo vivía en Santiago y no en Etofagasta. Y el otro cabrón, el Alexi, yo encuentro que vendría siendo yo porque es más ordenada y con la weona. No, yo que sí, es que está más dispersa. El... Eduardo. Eduardo es más dispersa como la Thais. Y la... El Alexi como que va ahí al centro. Al... Dice... Ay, está cagando, está cagando, está con chuzo, ya. Ya, déjame estar ahí, dijo la weona. Y esto del video podcast, de hacerlo video podcast, nació de la idea de que tú ya antes venías creando contenido en YouTube como... Como... Como Jade o fue una idea de ambas que dijeron oye, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos hacer esto, podremos ser una cara, una nueva opción. ¿Cómo fue la idea de sacar el jamás jamás? Lo que pasa es que había mucha gente que nos empezó a pedir el video y... Siento que estar en Spotify es un poquito limitado también a lo que podía hacer porque no lo puedes mostrar. Claro. Cachi, por ejemplo, el jugar a la cultura chupín, que la gente vea que nosotros sí estamos consumiendo un alcohol. Sí, ya. Cachi, por mucho que lo puedas disfrazar, ¿cachai? Como yo, porque... Como ellos que están tomando Coca-Cola, pero eso es piscola. Y yo que estoy tomando esto, supuestamente cerveza, pero es agua mineral. ¡Ey! Oye, ¿y los verdecitos cómo los voy a disimular? No, los verdes no sé. Lo bueno es que tenemos pantalla verde de repente, claro, hay que prenderlo ahí. Yo no fumo. ¿Ya? No, no fumo ahí. No, yo fumo cigarro. Cigarro. Pero por ejemplo, marihuana. Claro, le colabora. Yo creo que también soy fumador pasivo. O pasivo más fumador. Lamentablemente las guachas son pasivas fumadoras. En eso soy pasivo de una prueba. Pero no, no fumo. La Thais... La Thais se fuma su cañito. Es un cogollo. si le moviste, si estuvo ahí, se prendía su cañito de repente. la refleja también. Relajar, sí. Yo tomo y la otra fuma. Ya. ¿Cachai? Entonces igual ya estamos como en otra que ya está más relajada y yo estoy ya más hiperventilada y tomando toda la hueá. Entonces fue idea, ayuda del público y de la gente que nos pedía vernos. Y la logística ¿cómo se fue manifestando? O sea, por ejemplo, ¿cómo se organizan con la invitada? Ah, ¿qué van a hablar? Los temas que van a tratar en el podcast. ¿Cómo lo hacen? Mira, más que nada trabajamos el tema de los invitados. Pero de lo que vamos a hablar es como en el momento. Ah, es espontáneo. Claro, porque de repente hemos puesto pauta para algo y como somos dispersas las dos, nos seguimos la pauta y al final terminamos haciendo una hueá. Entonces preferimos decir vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces ahí ya nos seguimos de acuerdo a lo que queremos en realidad. Oye, no solamente hicieron su video podcast sino que ahora son un canal. Sí, pues tenemos, queremos hacer más cosas dentro del canal. Por ejemplo, ir a entrevistas, de hecho, yo creo que va a ser el primer espacio para ir a entrevistar ¿cuál va a ser el circo de la... ¿cómo se llama la hueá? La Dulce de Ferti, dijo la un chico. No, digamos. No, el circo Diosas Drag. Ah, el Diosas Drag. Sí, hemos visto promociones de eso. Sí, vamos a ir a cubrir como canal, obviamente no nosotras porque nosotros con la TAM vamos a estar trabajando en el circo, pero va a estar la Ariana Guzmán noteando. Ah, perfecto. Y eso va a ser una cápsula aparte del programa, no en el programa. Oye, Javi, ¿para usted es ofensivo que cuando se menciona que la gente que hace humor en el circo son patas con tierra? Entonces, es que siento que no. ¿No? Ya como que la han asimilado como algo, como decirse maricón o algo así. Claro, sí. Como la amiga maricona, claro, está la amiga, la amiga pata con tierra. No, yo no lo considero ofensivo. Es que, ¿sabes que hay muchas cosas que yo no considero ofensivas es que a lo mejor de repente la gente se las echa el hueso? Sí, porque la gente está muy sensible. De verdad que siento a veces que estamos en la época de los niños de cristal guadalabotina. No, de los niños de cristal puede ser una enfermedad porque no. De la gente de cristal, así como que todo te molestas. Todo te quiebra, cualquier cosa que pueda. Claro, no, niña, relájate, por favor. Oye, y Javi, ¿ustedes van a invitar a las guachas o no? Ya firmé el contrato. Ya, espero que se materialice. No, sí o sí van a estar con nosotras en Jamás Jamás Serás. Nosotros encantados de ir con usted. Cuando llegue el momento de que las chicas nos inviten a su programa, lo más probable es que la vamos a pasar súper bien, entretenido con ellas, una buena conversa y yo estoy dispuesto a hacer lo que ellas me pidan. Yo no sé, que a lo mejor me van a pedir quizás sea una pijamada, no sé qué ponerme porque yo no uso pijama. Mi pijama es un slip. Al menos yo personalmente he escuchado desde el primer capítulo en Spotify y se nota la evolución que han tenido y se nota mucho el cariño al público y eso es súper rico cuando estés haciendo algo. Sí, en cuanto a que el cariño de la gente ha sido, yo creo que primordial es lo que estamos haciendo. Nosotras en nuestras redes, gracias a Dios, sentimos todos los días el cariño de la gente. qué rico, eso como que te da más ganas de hacerlo. Claro, yo creo que nosotros con la Tadis hacemos un trabajo tan... No te vayas a ir a escuchar o a vernos calentándote la cabeza de lo que es lo que pasó con otra hueona. Claro, claro. ¿Cachai? Y nosotros hacemos una hueá para que la gente se olvide de eso, se relaje y se ría. Oye, ¿y tú crees que puedas llegar a internacionalizar la carrera de Jade? ¿Tú crees que te pueden llegar a llamar de Argentina o de México? Yo creo que por el cuerpo argentina. Sí, sí. Yo creo que podría ser como la gran bebé de Argentina. Arma entera la maricona. Oye, yo creo que de México sí podemos hacer un llamado, no hacen un pack que va a la Jade con nosotros. ¡Playo! Parece que se hace una publicidad ahora mismo. ¡Playo! No hay campaña porque mira, nosotros tenemos aquí un cartelito. ¡POR FAVOR! ¡MÉXICO! ¡ARGENTINA! ¡LLÁMENMOSE! Porque yo sé que me van a llamar. Y esto es para decir a la gente México, Argentina llámenme llámenme, estoy todos los días cargando mi teléfono para que no se apaguen y ustedes me puedan llamar y recuerden que los fines de semana me pueden llamar al 133 porque estoy haciendo reclusión nocturna Amiga ¿Coy hueco, puta endo? puta endo, todo es raro de México o de Argentina I love you ay, me estoy quedando viejo así que esto, México y Argentina llámeme porque allá voy a ir y voy, no voy en bus ahora ya, no voy en bus posiblemente en Uber pero en bus no así que vayas juntando plata por los pasajes porque quiero ir en primera clase esto te pasa por puta ¿Cómo? ¡Lámelo! ¡Lámelo! ¡We love you! ¡Te debo cargando estos celulares para que nos puedan matar! ¡Por favor! ¡Llámenos! ¡Por favor! ¡Ahí están! ¡Listo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece un sueño también aceptamos de Chile, por favor no solamente de Argentina y de México también de Chile, por supuesto ¡Coy hueco! ¡Puta endo! ¡Llámenos también! Oye, yo también venía preparado Calama, llámenme Calama, por favor ¡Qué risa eso! ¡Dios mío! ¡Oye, pero al final te resultó vos! ¡Sí, po! Y fuiste a Calama vos ¡Fui a Calama, de hecho! Y te cortaron la cola ¡Viejo Yerindé! ¡Viejo Yerindé! Y me cortó la cola No, nunca me cortaron la cola ¿No? No, gracias ¿Y eso es lo que te fuiste en busco? ¿Tú puedes dejar? ¿O te fue? No, eso fue... Paiquique 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 fue ese güeyo ¿Pero cómo fue eso? Que te parece que te dieron la plata Pa' los pasajes de canción Y te fuiste en busco Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Es algo que voy a reclamar Sí ¡24 horas en busco! Cuando nos llevan a eventos de repente Ya No sé, pues voy a Iquique Iquique estaba en talento chileno Entonces, fui a trabajar Y volví a Santiago Entonces era como... No tenís tiempo para conocer nada Entonces dije No, me quiero quedar aquí conociendo un poco El pasaje de vuelta lo tenía, no sé Pues nueve de la mañana Y dije Bueno, no vi Iquique nunca en la puta vida Entonces dije No, ya me voy a ir a pasear nomás Vamos, nos paseamos y nos vamos en busque, güeya ¿Cachai? Y ahí me salió... Me acuerdo del pasaje me salió 20 lucas Ya Pero la güeya era... Eterna Semicama, güeya Ah, semicama, maestro Son 24 horas de viaje, chico Sí, 24 horas Me fue el culo, güeya Oh, Dios mío Mira, gracias a Dios nunca tuve, güeya Oye, más encima Fui a la... Paseé al McDonald's Ya Y me compré una caja De hamburguesas Para el camino Ya Y cuando llegué a Santiago Los perros de los Paco Me fueron a oler el bolso Yo creo que los perros estaban cagados de hambre Y los hueones de los carabineros... Perdón, no se puede decir Los carabineros Me hicieron abrir el bolso Me llevaron a una parte a abrir el bolso Porque pensaron que andaba con droga Claro Claro Y más encima venía de Iquique Pero entonces... Es medio raro el güey Sí Y me abrieron el bolso de los hueones Y sacaron pura panty, cuerpo, teta y un montón de cosas Oye, iba a tomar esta hueá de cosas Oye, Javi Esto de amigos y rivales Tu nombre, cuánto factura O cuánto factura tu nombre Siempre se me olvidan el nombre Y tu nombre, cuánto factura Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la competencia? ¿Qué crees que van a llegar a la final? ¿Te puedes mojar el potito con eso? O que tú quieras... Ah, como... Es que, ¿sabes qué? Siempre las que llegan a la final Son... Siempre las que una no sabe que van a llegar Bueno, siempre se hace como un hueveo antes Ya Pero siento que hay unas Que... Se ven como que van a llegar Pero no van a llegar ¿Hay alguna que te haya sorprendido? Como dicho... Uy, esta no la conocía y... Sí ¿Sí? Sí, me gustó mucho la... Dani Dalí Ya Dani Dalí me... Me gustó mucho su personaje Eh... ¿Quién más? La Tati me gusta ¿De las nuevas? Sí La Tati de... De... De Talca ¿Quién más? Me gusta Pero se está... Se está viendo que se... Está llegando a las regiones de Santiago, ¿no? Es que siempre han llegado Sí, ya Sí Siempre han llegado, por ejemplo Me acuerdo que estuvieron las de Conce Las de la Serena Sí, hubo... Las de Conce Las de Conce Las de Conce Ojo que hay un estudio que me mandó la guacha Que los mayores infieles... ¿Dónde están? En Concepción La gente más infiel de Chile es de Conce Después están las de Viña del Mar Sí, hubo... Y porque las de Conce son... Bonitas Putas ¡Putas! ¡Pero bonitas! ¡Putas! ¡Putas! Eso lo dijo... Mi ex Oye... ¿Qué es de Conce? ¿Qué es de Conce? ¿Qué es de Conce? ¿No te puedo...? ¿La Samantha Price? ¡Ay! ¡Putas! 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 Oye, dicen... 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 Sí, vi el estudio el otro día Sí... Que Concepción y Viña del Mar después Sí... Oye, pero tú crees... ¿Tú crees que es así? ¡No! ¡Cien por ciento! ¿Qué es de Concepción que la gente como que... Le nace el amor... Está marital y cosas... No sé... Yo creo que antes... Es grande... Es grande... Concepción es grande... Entonces tenemos la oportunidad... Viña del Mar están todas las... Las mismas mariconas que vivían en Santiago... Sí, pues se fueron para allá... Surgieron y se fueron para allá... A tomar aire fresco... Se fueron para allá... Claro... Por eso yo creo... Sí, porque antes viña... Yo creo que no había nadie... Sí, había poca gente... Pero ahora ya... Ahora estamos... Muchísimas más gente... Estaba crecido un montón... Lleno el hueveo... Lleno... Lleno... Lleno de rotos robando... ¡Mira tú! Lo dijo él... Ay, me encanta cuando dicen... Cuento y veo... Sí... Me encanta la cativo... Que hay que descanse la vieja... Ay, sí... Nos ha penado con la catista... Nos ha penado varias veces... Sí... Nos ha penado más de una vez... De verdad... Sí... A ver... Represéntate... Dijo la buena copa... Tuviste experiencia antes... Uy... La catiuca... Manifiestate... Incapaz que se manifieste... No lo invoquemos... No lo invoquemos... No lo invoquemos... Sí... ¿Cuál se cayó? Ese cuadro... Una vez se cayó... Y se cayó el ventilador... También... Teníamos un ventilador... Acá en el verano... Y acá... Y acá... Ya... 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 No lo invoquemos... Bueno... Lo compré... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más, pues, amigo? En... Big Chop Chile... Bueno... Y volviendo a lo que es el último... Segmento de las Watchas... Oye, Jade... ¿Has ocupado alguna vez un masturbador? ¿Sabes lo que es? O sea... Sé lo que es... Lo he visto en Aliexpress... Dijo la weona... Y... Masturbador... Yo creo que lo que... A lo más he ocupado un pepino... ¿En serio? Pero pelado... Pero pelado... ¿Por qué no me gustan las castas? Ah... Tú lo has ocupado por el otro lado... Yo te voy a ofrecer este... Que es de... Sweet Chop Chile... Chicos... Tienen más... Todo tipo de masturbadores... Y este es un... Outtouch... Que es bastante real... Eh... Es como para... Unos... Yo diría que unos 18... Eh... No lo he probado, amigo... Pero mira... ¿Alguna vez has tocado uno? Mira... Toca la textura... Sí... Oye... Y estos son súper buenos... Porque... Si tú... Eh... Tu mamá... No sabe que tú te masturbas... Lo puedes dejar encima... Y es como... Un purificador... Un purificador de aire... Claro... ¿Qué me parece eso? Pero qué maravilla esto... Y tiene como una... Y tiene como una... Una... Tiene textura por dentro... Y tú puedes... Y tú... Y eso... Es como un masajeador... Porque tú además... Puedes generar niveles... Que... Sensoriales... Para tu... Y eso... El nivel más fuerte... No, no, no... Oye... Que bendición más grande... Bueno... Un día... Si tienes... Ánimos... Y ganas... Y plata... Lo puedes... Que facturen... Claro... Lo puedes comprar... En Sweet Shop Chile... En Sweet Shop Chile... Chicos... Tienen muchísimas variedades... De todos los tamaños... Así que... Ya saben... Vayan a Sweet Shop Chile... Por su... Masturbator... Oh... Oye... Que Regio... Estamos muy contentos... Que haya acudido... El llamado a la Juacha... Estamos muy agradecidos... Que... Eh... No solamente tuvimos la Thai... Sino que nos faltaba también... Tú... La Juacha... La contraparte... Claro... Y que... De verdad... Yo también... Como artista... Eh... Lo que has hecho... En Amigos y Rivales... Eh... Las grandes frases... Que hemos... Nos has dejado a todos... Que... Muchas veces las repetimos... Así que... Realmente... Sigue adelante... Y que tu carrera siga lo más... Todo lo que se pueda... Internacional... Lo que sea... Acuérdense... Sí... Bueno... Argentina y México... México, Argentina, Perú... Todos los países... Claro... Y yo... Claro... Por acá estamos internacional... Acá en la señal... Nacional... Bueno... Y yo quiero complementar... Que además... Jade también ya... Al ser... Al ser... Parte de... Amigas y Rivales... Parte también de la historia... Gay de Chile... Eh... Ya una legendaria... Una ya legendaria... Consagrada... Y además... Con su video podcast... Junto a... Tai Sevan... Y que sigan los éxitos... Jade... Te deseamos... Muchísimo... Muchísimo éxito... Y me sumo... Al agradecimiento... De mi amigo... De que hayas estado aquí... Acudido al llamado... De las guachas... Y... Obviamente... Obviamente... Porque... Obviamente... Tenemos para Jade... Regalitos... Por su... Ay... Que rey... El primero es... El primero es... El primero es... De Grupo Zebrata... Espero que te guste... Ay... Que es... No puedo abrir... Si claro... Con su marca... Tazones y copas... Que tienen... Que tienen... Catering... Y también tienen... Transporte amigo... Transporte... Y otros lugares... Así que... Regio... Espero que te guste... Míralo... Ábrelo... Y tiene el logo... De las guachas... Así que... Ojalá que te guste... Espera que tome ese tecito... Ahí en el... En el video podcast... Una piscola de... Un tecito... Un tecito... Un tecito... ¿Eso dice? Enchimail... Ah... En serio... Oye... Gracias... Sí... Pero no solamente... Estas zonas y copas... También... Sweet Shop Chile... Te tiene un regalo... A ti... Especial... Espero que te guste... Ojalá sea... Ay... Que maravilla... Ábrelo... Ábrelo por favor... Y con toda confianza... Que lo abra... Que lo abra... Con los cumpleaños antiguos... Bueno... Espero que te gusten los regalos de Sweet Shop Chile... Chicos... Sigran a Sweet Shop Chile... En Instagram... Y... Para todas sus compras en... Sweet Shop Chile... Es como un chulo... Yo pensé que era sal... Yo pensé que era sal... Pensé que era sal... Dijo la hueona... Oye... ¿Qué más te tienen? A ver... Un pene pequeño... Sí... Es un plaque... Se llaman plaque... Sí... Estos son dilatadores... Son dilatadores... Un plaque dilatador... Para esperar al marido... Claro... Para cuando... Estoy listo... También... Un quín de sorpresa... Es un huevito masturbador... Ay... Que regio... Ojalá que sea de bien tamaño... No... 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 ¿Qué talla es? Son súper entretenidos... Bueno... Esos son los regalitos que nos... Ay... Aparte hidratan... Porque dicen... También... No tienen un hidratador ahí... Toma... Se hidratan el pene... Dijo la hueona... Claro... Mira que regio... Esto es... Mostaza... Mostaza... Ay... Yo pensé que eran estos... Caldos naturales... No... No... Es un... Son lubricantes... Son lubricantes también... Lubricantes sonales... Y ese es... Es un primer... Otro lubricante... Que es al agua... Me parece... Sí... Es al agua... Sí... Sí... Es con sabor... Es un lubricante con sabor... Bueno... Esos son los regalitos que tiene... Para... Para nuestra... Claro que sí... No déjalo ahí nomás... Déjalo aquí... Déjalo aquí... Lo vamos a dejar por aquí... Ay... Espero que te haya gustado... ¿Cómo te has sentido con las guachas? Mira... Muy bien... Demasiado regio... Lo he pasado maravilloso... Me he sentido súper cómoda aparte... Muy bien... Oye... Deja de algún... Saludito... Y tus redes sociales... Y también de... Los videopodcasts... Y todas las redes sociales que tenga... Oye... Sí... Un saludo a mi mamá... Que me está viendo... Que... Primera vez que me ve de mujer... Dijo la abuela de la... Que ella me ha visto tanto... Oye... Le mando saludos a toda la gente de Amigas y Rivales... Eh... Recuerden vernos... Póngale like... Y todo el hueveo... Y... Obviamente a mi guacha... Y... Véannos en nuestro videopodcasts... Que es... Jamás... Jamás... Serás... Y ahí le ponemos el nombre... Depende de los invitados... Obviamente ustedes van a estar pronto... Eh... Ellos... Ay... Pronto... Jamás... Jamás... Así que... Pronto se nos viene... Todo este hueveo... Y ya tenemos también... Grandes invitados más para adelante... Y vayan a ver los capítulos que tenemos arriba... Tenemos a Isadora Montiel... Tenemos a Teddy Wilson con el gato... Eh... Tenemos a Paris Forever... Así que vayan a ver los capítulos... Para que no se pierda... Ningún... Paso de Jamás Jamaceras... Muy bien bonito el formato que tiene... Me gusta la decoración... Sí... El arte ahí me gusta también... Sí... Está bien bonito... Ahora que tenemos teléfono atrás... Que nos avisa cuando llegue el invitado... Ay... Genial... ¿Y dónde sigue Jade? Oye... Síganme a través de mi Instagram... Que es... Jade-mebarac... Jade con H... No con J... Ya... Porque de repente me buscan por Jade... Y dicen... No es la misma... No... Jade... La otra... Jade Miller... Jade... Pamela... Megarac... Díaz... Esa misma... Para que la Pamela Díaz también... ¿Qué dijo? Que era una bastarda de gracia... No recuerdo que es lo que dijo la hueva... No era... Te mando un saludo también... Zorra... Y bueno chicos... Este ha sido el episodio con Jade-mebarac... No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales... Que sigan a mi guacha... A... B.R.O.A.P.I.L.O. Y... Todo el mundo queda colgado... Y... Arcano.cl... Además de las guachas.cl en TikTok... Las guachas guión bajo cl en Instagram... Y las guachas en todas las plataformas de streaming... YouTube... Apple Podcasts... Google Podcasts... Spotify... Y... Ahora sí... Las guachas les decimos... Adiós... Hola, hola... Sean todos muy bienvenidos al último... Al último... Al último capítulo de la cuarta temporada... ¡Buenos! Te ponen tantos capítulos... Tanta gente que ha pasado por este sofá... Tantos artistas... De gran calidad... La única artita acá... Soy yo... ¿Qué? Tanta gente que ha pasado por este sofá... Gracias por ver el video.